Ok, Pikachu, vamos allá Con New Nintendo 3DS ya nunca estarás solo en el campo de batalla Entrena a tu Amiibo favorito y conviértelo en tu socio ideal para ganar cualquier pelea Creo que estamos preparados ¡Toma ya! ¡Sí! Super Smash Bros. para New Nintendo 3DS La primera consola portátil compatible con Amiibo Gracias por ver el video